El tercer vidrio y el jueves feriado a las 3 de la mañana, dos borrachos, me imagino que están con las cámaras ahí, nos rompieron el vidrio. ¿Tuviste que poner cámaras de seguridad después? Tuvimos que poner después del año pasado, pusimos cámaras de seguridad en los locales porque nos tienen locos, así que, sí, él se repite, todos los años uno, como para no perder la costumbre. ¿Vas a hacer la denuncia, llevar los videos, todo el material? Ya está todo en la policía, así que esperemos que los agarren, por lo menos, porque parecen mayores de edad, así que, esta vez, que por lo menos, queden unos días adentro. ¿Crees que son hechos aislados o son una cuestión sistemática, planificada contra vos? Mira, no, 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 son hechos que los pasa a todo el mundo, un montón de comerciantes, no solamente a mí. Y estos venían, aparentemente, vos por la filmación parecen borrachos, o sea que, qué sé yo, si quisieron ser un par de zapatillas, no sé. Pero el problema es el daño, no por lo que, sino lo que rompen, la mala sangre, la impotencia. ¿Deberon una patada en ese caso? Varias patadas, varias patadas. Sí, probaron de todas las maneras, ahí en la filmación está, probaron de todas las maneras, así que, ya la van a poder pasar tranquilamente. ¿Las sensaciones tuyas cuáles son? De bronca, de bronca e impotencia, bronca, eso es lo que te da bronca, porque la verdad es un sacrificio mantenerte abierto y con esto, seguir poniendo plata, ahora hacer rejas y sigue, y sigue, y no se frena, no se frena. Y por más que le ponga rejas también el vidrio lo pueden romper, ¿no? Sí, sí, esto es un problema, realmente es un problema. Gracias. 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 Gracias.